El jefe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Paul Ryan, pidió hoy al presidente del país, Donald Trump, que entienda que Rusia no es su aliado y consideró que el gobierno debería frenar los viles ataques del Kremlin a las democracias occidentales. Ryan, el republicano de mayor rango en el Congreso, respondió en un comunicado a las declaraciones que hizo Trump, de su mismo partido, durante una rueda de prensa en Helsinki tras su primera cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin. En esa comparecencia, Trump aseguró que no hubo ningún motivo por el que Rusia pudiera haber interferido en las elecciones estadounidenses de 2016, contradiciendo así la conclusión de las agencias de inteligencia de su país. No hay duda de que Rusia interfirió en nuestras elecciones, y que continúa con sus intentos para socavar la democracia aquí y en todo el mundo, destacó Ryan. Eso continuó no es solo el hallazgo de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, sino también del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. El presidente debe entender que Rusia no es nuestro aliado. Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, consideró que Trump está poniendo sus intereses personales por encima de la seguridad de Estados Unidos en toda la historia de nuestro país. Los estadounidenses, nunca han visto a un presidente respaldar a un adversario de la misma forma con la que Trump lo ha hecho con Putin, resaltó Schumer, quien tildó de irresponsable, peligrosa y débil la postura que el mandatario ha adoptado contra las agencias de inteligencia. En octubre de 2016 y enero de 2017, los servicios de espionaje de Estados Unidos publicaron informes en los que apuntaban que Putin había ordenado influir en las elecciones estadounidenses mediante ciberataques porque sentía una clara preferencia por Trump, quien resultó elegido frente a la demócrata Hillary Clinton. Ante estas acusaciones, el Buró Federal de Investigaciones, FBI, comenzó su propia investigación, que en mayo de 2017 acabó en manos del fiscal especial, Robert Mueller. Además, varios comités en el Congreso, como el de Inteligencia de la Cámara de Representantes, iniciaron pesquisas para determinar si el Kremlin había tratado de influir en los comicios y si había existido algún tipo de coordinación con la campaña de Trump. Más noticias en MSN Trump y Putin Cara a cara Las mejores imágenes del encuentro Fuente El confidencial primera cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin Fuente AFP Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir Video siguiente Capturan en Argentina a ex militar de dictadura chilena El gobierno argentino capturó a un ex coronel del ejército de Chile que estaba condenado por crímenes durante la dictadura militar del difunto Augusto Pinochet AFP Cristiano desata la locura de los fanáticos de la IV Cientos de hinchas entusiastas aclamaron el lunes a Cristiano Ronaldo a su llegada para el reconocimiento médico en Turín, el día en el que la estrella portuguesa firma su contrato con la Juventus AFP Primera cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin Los presidentes de Estados Unidos y Rusia tuvieron el lunes en Helsinki su primera cumbre, durante la cual Donald Trump dijo que aspiraba a una relación extraordinaria y Vladimir Putin afirmó que era el momento de hablar de los temas de fondo AFP AFP 1 Cancelar 0012 Configuración desactivado HDHQS de la primera cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin Primera cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin AFP Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Capturan en Argentina Ex militar de dictadura chilena AFP 036 Cristiano desata la locura de los fanáticos de la lluvia AFP 1 28 Primera cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin AFP 1 2 Sangriento fin de semana en Nicaragua AFP 1 41 Borrachera de alegría en Francia por la corona de los blaus AFP 1 24 San Paoli dejó de ser el entrenador de Argentina AFP 049 Trump incluye, a Rusia entre los enemigos de Estados Unidos AFP 1 11 Tensión en Gaza tras peor choque con ejército israelí Desde 2014 AFP 1 22 Francia se impone a Croacia y gana su segundo mundial AFP 032 Primer ministro de Haití anuncia se dimisión AFP 1 11 Israel afirma que infligió golpe más duro contra Gaza desde 2014 AFP 1 17 Colombia, Farc pide perdón tras inicio de juicio por secuestros AFP 1 28 Así se vivió el encuentro AFP 049 Presidente de Perú destituye a ministro de justicia por audios AFP 1 24 2 muertos en ataque de fuerzas de Ortega en Masaya AFP 1 21 Como ve Estados Unidos Al nuevo presidente de México AFP 2 20 siguiente 2 2 6 6 6 7 7 9 9 10 9 10 10 10 10